Ahora vamos a lo que nos compete, que es Tlatelolco, el 68, el 68, como dicen por ahí, el 2 de octubre no se olvida. Ay, muchas gracias, Alfoncito. Gracias, Tecniaudio. Fíjense que todo el mundo se ha preguntado por qué sucedió esto con los estudiantes, que en realidad lo único que querían era hablar, lo único que querían era dialogar, era decir los derechos que tenían. Hola, Giorcito. Lo que querían y querían precisamente que hubiera un poquito más de libertad y que no estén obligados. No tenía nada que ver con el comunismo. Mucha gente decía, no, es que estaban a favor del comunismo porque estaba como muy de moda. De hecho, perdón que lo diga, pero Diego Rivera fue comunista, Frida Kahlo fue comunista, muchos otros pues fueron comunistas, ¿no? Entonces era así como, por culpa del 68 se prohibieron los ping-pong gobiernos acatón. Pues mira, en realidad fue porque ellos querían abrir un poquito más la manera de que los estudiantes tuvieran muchos apoyos. ¿Por qué? Porque al final del día, yo siempre he dicho, los estudiantes es lo más importante que tiene México, porque es el futuro de México. Hola, Tricia hermosa. Entonces, seamos conscientes y digamos, bueno, si no te gusta el chocolate, pues vas con la fresa, ¿no? Pero eso no le gustó al gobierno que de alguna u otra manera, en aquel entonces, aquel ese gobierno que era totalmente autoritario. Fíjense qué cosas tan chistosas. Lo que trató de hacer ese gobierno autoritario en su momento fue dividir, casualmente. Como que hay una teoría de la cual dice que el movimiento del 68 fue preparado por el gobierno. Sí, Juanito, ya lo acabo de decir. O sea, lo que realmente hizo el gobierno del, que me cae re gorda, que casi este, ¿cómo se llama? Este Díaz Ordaz, que me revienta los huevos, el cara de sope, ¿no? Este, se hace más cara la farsa del 68. Sí, gracias Isra. Sí, sí, sí. Es totalmente, fue, 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 fue gran parte un golpe del gobierno, porque querían a fuerzas que la gente estuviera sometida. ¿Por qué? Porque venía mucho dinero. ¿Y de dónde venía el dinero? De las Olimpiadas. De los sucesos que venían. Los sucesos que venían, el gobierno iba a ganar mucho dinero. Exacto, Fer, de las Olimpiadas. Mucho dinero. O sea, iba a haber una derrama económica, marca llorarás. Así. O sea, ¿qué, qué, qué, qué Black Friday ni qué nada? O sea, iba a ser cabrón y durante un mes iba a haber mucho dinero en México. Económicamente íbamos a estar poca madre. Si esto hubiera sido para todos. Pero no fue así. Tan es así que ¿cuántas casas tuvo Luis Echeverría? Un chingo, ¿no? El Luis Echeverría viajó por todo el pinche mundo, ¿no? Y nunca se le acabó el dinero hasta que se murió al cabrón, ¿no? De acuerdo al grito, no queremos Olimpiadas, no queremos revolución. Exacto. ¿Y qué pasó? Se hicieron multimillonarios. ¿Qué pasó con el día soldados? Que estaba muy orgulloso de la madre. ¿Por qué no te quedaste en México? Mira, te dio así y te fuiste corriendo como embajador de España. Porque sabías que te iban a matar. Porque tú habías hecho cosas que... Y te llevaste el dinero, porque se repartió el dinero para todo el gobierno. ¿Y cuál fue la base? La base del 68. Dividir. Ajá. Como dice Violetita. Fue dividir. Divide a un pueblo y vencerás. Eso no nada más lo sabemos de acá, lo sabemos de Napoleón. Napoleón ganó porque dividía, le mamaba dividir. Entonces, el 68 fue un pueblo dividido. Un pueblo dividido en donde querían una revolución porque querían tener paz. Querían estudiar, querían que ya dejaran de estar cancelando clases, de estar haciendo huelgas. La gente que era, pues, fósil, como les llamábamos, ¿no? Era el fósil que no quería pinche estudiar. Y entonces, si yo no estudio, nadie estudia. Y así nos las pasamos poca madre. Y somos unos huevores. Y no. Había gente que quería sus becas porque quería irse a estudiar el extranjero. Había gente que sí quería realmente vivir eso. Vivir una excelente educación, vivir un excelente profesionalismo en las escuelas. Pero acuérdense, si piensas mucho, no es fácil engañarte. I, 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 i. Entonces, no quiero que pienses. I, 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 i. Entonces, voy a meter y voy a pagarle a mucha gente que vaya, pero que no estudia, ¿no? Sino que pasa, sino que son fósiles. Dice Juan Manuelito, te recomiendo el libro Parte de Guerra, de Carlos Monsiváis. Ay, es buenísima. Ahí vienen varios informes del sí, del ejército, sí. Fósil, porros, por desgracia, todavía existe hasta hoy. Ya ni me digas, Fer. Pero era una manera de manipular el país. Y eso lo hizo este güey. ¿Quién fue el que orquestó todo? ¿Fue Díaz Ordaz o fue Echeverría? Pues se los voy a poner así. Díaz Ordaz era el presidente. Echeverría era el secretario de Gobernación. ¿Quién maneja el ejército? Pues, por supuesto, presidente, pero en gran parte el secretario de Gobernación es el que toma las decisiones sobre qué se va a hacer dentro del país. Luis Echeverría fue el que le dio la orden al ejército. Y Díaz Ordaz, fíjense lo que son las cosas y las consecuencias, ¿no? Díaz Ordaz, él estaba nada más empeñado a que fueran las Olimpiadas. No importa sobre quién vamos. Las Olimpiadas, debe ser las Olimpiadas. Canal dicen que fue la CIA quien organizó todo. No, no fue la CIA. Mira, la Revolución Cultural de 1968 fue conocida como el contribuir a la lucha de los derechos de estudiantes y reivindicación de los movimientos populares. Lo que se estaba perdiendo. ¿Cuáles son los movimientos populares? Bueno, pues el que tuvieras tú la oportunidad de tener becas para que pudieras estudiar. Todas estas prestaciones que tenía el gobierno para los estudiantes no es de ahorita, no es de ayer. Es desde 1917 que la Constitución, nuestro Venustiano Carranza, que en algunas cosas se me cae bien, en otras no estuvo chido, pero el Venustiano Carranza dijo, basta, vamos a poner los derechos y los compromisos que tiene el gobierno con el pueblo mexicano. Y ahí en la Constitución de 1917 vienen todos los derechos que tú tienes como mexicano. Y una de esas es que tú tienes que tener una educación laica y gratuita. Y que aparte te van a dar becas para que tú sigas estudiando. Eso viene en la Constitución, como viene la parte de las pensiones. Viene en la Constitución de 1917, en donde se tiene que apoyar a las madres solteras. Viene en la Constitución en donde se tiene que apoyar a las madres que tienen más de dos pequeños, que se les tiene que apoyar monetariamente para que ellas sigan trabajando. Eso no es de gratis. Eso no te lo regala el gobierno. Yo no en la Constitución porque nosotros pagamos unos impuestos para que estas personas, que son mucho más endebles, en este caso, pues necesitan un apoyo económico porque pues no tuvieron la fortuna de poderlo adquirir de otra manera. Bueno, pues se les apoya. Pero esto más de ahorita viene desde 1917. Es un derecho como mexicano. En el momento que eres mexicano tienes derecho a eso. Ahora bien, los padres deberían de ahorrar para pagar los estudios de sus hijos. Pero sí, sí, pero no todos tienen dinero para eso. Y más que ahorita que está bien difícil, la verdad, las colegiaturas y todo está carísimo. Pero bueno, en aquel tiempo, eso es lo que luchaban. Un día como ya, el 2 de octubre, pero de 1968, se registró la matanza de Tlatelolco cuando los elementos del ejército dispararon contra centenares de jóvenes estudiantes reunidos en la plaza que protestaban contra la falta de libertades en la Ciudad de México y demandaban mayores garantías para que precisamente no se eligiera al mismo grupo o al mismo partido. En este caso, pues qué cosas, ¿verdad? Por eso se les llaman chapulines a los políticos, porque pasan de un... hacen acuerdos y pasan de un partido a otro y sale exactamente lo pinche mismo. Pero aquí, en el caso justamente de Tlatelolco, no querían... ¡Hola, mi querido Jalambre! No querían de alguna manera... No tenían tiempo, digamosle así, de reunirse con la gente para hablar, ¿no? Estábamos en el 2 de octubre, cuando el 10 de octubre, o sea, ocho días después, iban a ser las olimpiadas. Y no podíamos tener, como dicen por ahí, desmadre en la casa, porque va a haber fiesta. Entonces teníamos que arreglar nuestro desmadre en la casa. Y porque sí estaba bastante brutal el desmadre, ¿no? Entonces dijimos, no, 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 espérate. Es que ya nos faltan ocho días. Nos tenemos que apurar, porque esto empezó en julio. Aquí dice... No puedo decir algunas palabras, porque si no TikTok ya saben que me mandan remendios, pero dicen aquí que día sordazo, solo unos días de realizarse los Juegos Olímpicos en México en el marco de la movilización inédita de su tiempo de la comunidad, de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. Meses atrás, los estudiantes habían iniciado un movimiento para rechazar una serie de medidas represivas que se aplicaban en lo que era el Distrito Federal, que limitaban libertades y derechos. Es decir... Muchas gracias, querido Kevin. Una de las partes en donde los estudiantes estaban totalmente enojados era por la tenencia. Les explico. Antes de 1968 no existía una pinche tenencia de vehículos como en ningún otro país. Nadie paga por tener un carro cada año, güey. Claro que no. Nadie. Ningún pinche país más que México. Los estudiantes... Aparte de muchas otras cosas, pero estoy poniendo un ejemplo que también fue parte. Los estudiantes, pues muchos tenían carros. Y tenían que pagar una tenencia por los autos. Obligados. Y dijeron, ¿saben qué? Vamos a... Y lo dijo Díaz Ordaz y está en un chorro de videos. Y voy a subir un video ahorita después de live. Y lo dijo, vamos a necesitar que el pueblo mexicano nos ayude porque vamos a cobrar la tenencia por cada auto. Si había autos, pagaban con pocos autos. No, pero si había autos, este, Kevin. Y algunos de los estudiantes tenían carro. Pero estamos hablando de un chorro de gente. Un chorro. Y cuando los papás de los estudiantes, ¿no? Este, dijeron, no, pues cómo vamos a pagar por tener un carro. Y si era del año, pues peor. Pero dijeron, es nada más momentáneo. No se preocupen. No va a pasar nada. Solamente es este año y la tenencia desaparece. Tres doritos después, ya pasaron 55 años y seguimos pagando tenencia de ese ajuste para recibir las Olimpiadas. Con Díaz Ordaz, nada que los comunistas se saltaban del huacal. Orden y disciplina. Pero es que no eran comunistas, Dante. Eran estudiantes. Eran seres humanos. No nos olvidemos de eso. Antes de la política, antes de la religión, antes del fútbol. Somos seres humanos. Y no estaban buscando eso. Estaban buscando defender sus derechos. Nada más. Y cuando se dio cuenta que ya tenía encima y que no había hablado, que no había acordado. Estados Unidos decía que era un movimiento comunista. En realidad no fue comunista. En realidad estaban buscando sus derechos. Pues claro que van a decir que era comunista y cómo no. Pues claro que le iban a inventar lo que tú quieras. Bueno, hasta puedes decir que ya tenemos un Che Guevara si quieres. Pero eso no es verdad. Seamos realistas y hay muchos documentos. Y muchos otros fueron quemados. Otros se encuentran en el Archivo de la Nación. Y que pueden ustedes ingresar al Archivo de la Nación, que antes era Lecumberri. Y ahí van a ver muchos documentos en donde lo que se mandó a hacer, por algo totalmente erróneo. Porque no había nada de comunismo. Solamente buscaban justificar las atrocidades. Muy bien, Calambre. Exacto. Y quédese aquí. Las manifestaciones eran masivas y recibieron el apoyo multitudinario de la población. La población los empezó a apoyar porque dijeron, sí, pues esto se va a ir a carajo, sí, vamos a apoyarlos y vamos a ver que podemos ayudar. Todos empezaron a apoyar a los estudiantes porque los estudiantes tenían, tenían de verdad que muchas ideas muy buenas, progresistas, no comunistas. Y aquí dice El hito histórico no observado en México. Y que desembocó en la apertura de la democracia en el país que estaba bajo un régimen autoritario. Lo que ellos querían era democracia. Lo que ellos querían era, por Dios, basta ya. Que dejen de, antes se les llamaba el tapado, ¿no? Dejen de y abrámonos a que todo pueda suceder y todo pueda entenderse, ¿no? El 2 de octubre de 1968, el grupo paramilitar Batallón Olimpia, en conjunto con el ejército, este batallón Olimpia, fueron estudiantes, fueron soldados que se disfrazaron de estudiantes y que se metieron entre el movimiento, se colaron. Fue una estrategia con mucha, con mucho cerebro, o sea, fue muy bien planeada, pero fue muy triste. Fue, fue muy, muy, ¿cómo lo puedo decir? Aparte de triste, fue oportunista. Exacto, cubiertos. Hola, hermoso Gabo. Acaba de recibir insignia. Muchas gracias, Gabo hermoso. Y aquí dice, escuchen bien, ay, qué triste. En conjunto, en el ejército, la Policía Secreta y Dirección Federal de Seguridad arremetieron y dispersaron a centenares de estudiantes que estaban concentrados protestando en la emblemática Plaza de las Tres Culturas, en la Ciudad de México, capital. Hola, Oswald, bienvenido, amigo hermoso. Durante el hecho también fueron acribillados líderes, docentes, intelectuales, personal obrero, con decirles que Revueltas, Pepe Revueltas, uno de los escritores que mejores hemos tenido en México, lo metieron a Lecumberri, los que eran intelectuales. A mí me cae muy mal, pero a mucha gente le cae muy bien, y fue el buen hombre, este pintor, que hizo el Poliforum, que puso sus trastes, que juntó todo México para que le lleváramos sartenes. Mi papá fue uno de esos, y les voy a decir por qué me cayó gordo, fue este, ay, Dios mío, Poliforum, el que hizo el Poliforum, Siqueiros. Siqueiros, ventaja y estratega, con ventajas y estrategas, exacto. Siqueiros, gracias, Víctor, gracias, maestro Víctor. Siqueiros, que me cae muy gordo, les voy a decir por qué, él pidió a la Ciudad de México que le lleváramos sartenes, todo lo que ya no necesitábamos de sartenes y de cosas de cocina, de que sea de fierro, que se les dejáramos para que fueran parte de su arte en el Poliforum del World Trade Center. Antes Hotel de México, ahora World Trade Center. Mi papá, hijo de papá, amaba a Siqueiros, lo amaba y lo adoraba, y ahorita les voy a decir por qué lo amaba y lo adoraba en pasado. Entonces, él juntó a toda, literal, a toda la colonia, juntó todos los sartenes, todo lo que necesitaba de fierro, y se le llevó al señor, ahí al Poliforum. Pidió hablar con él y decirle, pide, le traemos esto, se lo arreglaramos de parte de la sociedad de vecinos de Eurán de la Chingada, ¿no? Y el señor Siqueiros, en todo su pinche ego y en toda su estupidez, le dijo, ah, sí, pero estoy muy ocupado y no voy a bajar a darte ningún autógrafo, así que esté, déjalos y vete. Miren, mi papá era diez veces enojón que yo, diez veces más enojón que yo. Lo mandó reverendamente al, bueno, que les digo, y se llevó el fierro viejo, literal, se fue y lo vendió en Buenos Aires, y le dieron una buena lana de tanto que llevaba, y le dijo, ahora sí no te quedas con nada. Ante todo, debes de aplaudir y debes de agradecer a la gente que está atrás de ti, siguiéndote, es tu fan, y que aparte te está llevando el material para que tú lo hagas gratis, cabrón. Entonces, por eso no me cae nada bien el señor Siqueiros, pero bueno, eso fue por una herencia de mi padre, ¿no? Que ella lo vivió. Maestro, es una delicia escucharla y muchas gracias a usted y al maestro Susunegui, yo lo amo. A Susunegui lo amo. Entonces, Siqueiros, por su manera de ser, como les acabo de decir, que el ego lo tenía bien pinche alto y que él estaba en todos los movimientos políticos y la madre, igual que Monsiváis, porque Monsiváis también estuvo, pues lo mandó a chingar a su madre. Y lo mandó al Palacio Negro. Y ahí, ahí se quedó un ratote Siqueiros, Rivuelta, Siqueiros, Juan Gabriel, y muchos otros estudiantes, muchos, muchos, que eran realmente inocentes, pero que eran los líderes de los movimientos. Entonces tenía que dividir para vencer. Gracias, Mac, ve cómo estás. Entonces, cuando dividió el señor, este, pendejamente, y lo vuelvo a decir, nunca me va a caer bien y siempre le voy a echar el día sordaz, lo que hizo fue dividir al pueblo. Día sordaz dividió al pueblo y era mucho más fácil, porque así a los que no mataban los metía a la cárcel, porque tenía que apurarse y lo hizo el 2 de octubre, para que todo el mundo estuviera agachado, estuviera velando a sus puertitos, mientras se encendía la llama olímpica en México. ¡Hola, escarita hermoso! Y lo más triste es que pasó el 10, el de las olimpiadas, y nunca, ¡Hola, Orlandito! O sea, nunca pudo haber investigaciones porque estaban muy ocupados con las pinches olimpiadas. Hubo gente que nunca encontró a su familia, nunca encontró a los cuerpos de sus hijos. Y ahora les voy a explicar algo muy importante, que seguramente van a decir, ¡Ay, ¿a poco viene de ahí? Colgó los tenis. Cuando hubo toda esta espantosa matanza en la Plaza de las Tres Culturas, casualmente siempre sucede, y ojalá alguien me lo pueda explicar el por qué, pero a los cadáveres se les sueltan los tenis. ¡Ay, muchas gracias! Mira que está Cuauhtémoc, porque ya anda. Y empezaron a perder, y en la Plaza de las Tres Culturas sacaron todos, los cuerpos, y se quedaron los tenis. ¡Los tenis! Los tenis que traían los estudiantes, y los que estaban en el movimiento, y los niños, y las señoras, y los abuelitos, y todo lo que estaban ahí, quedaron los tenis. ¡Hola, Gaby! Estamos hablando del 68. Entonces, la gente quería localizar a sus familiares. ¿Saben qué hacían? Enfrente de la casa de donde faltaba esta persona, esta persona, estudiante que había ya fallecido y que no encontraban su cuerpo, enfrentito, en los cables de la luz, colgaban los tenis. Y colgaban los tenis para comunicarle a toda la cuadra que ahí, esa familia había perdido a un estudiante en el 68. Por eso se decía, en ese entonces, y a partir de ahí salió el de colgó los tenis. Por eso, en los cables de luz en México, en las fotografías del 68, 69, 70, 71, en el Alconazo, 72, todo eso, de ahí viene el dicho, Escardo, todos los tenis que estaban colgados en los cables, eran por eso. Era una manifestación de desacuerdo. Porque no se podían manifestar de otra manera, porque los mataban. Entonces, la única manera en que se manifestaron fue colgando los tenis de su muertito, afuera de su casa. Por eso, estaban colgados los tenis, un chingo de tenis, en los cables de luz. Justo por eso. Y hoy en día, ¿qué significará, Joshua? Bueno, yo creo que hoy en día es nada más por el desmadre, ¿no? Ay, ya no me quedan mis tenis. Y los aviento. Pero en ese entonces, 68, 69, 70, 71, 72, duró como 10 años. 10 años esta práctica de colgar los tenis. Porque hubo familias que ya no encontraron a su estudiante, a su abuelita, a su pequeño, a su pequeña. Entonces, siguieron ahí los tenis de estas personas que estaban perdidas, que nunca se encontraron. ¿Por qué nunca se encontraron? Porque todo mundo se concentró en las Olimpiadas. Valiente. Fue un momento justo para que no hubiera tantas demandas y denuncias. Antes no existía derechos humanos. Ahora parece que es derechos inhumanos, ¿no? Pero antes no existía derechos humanos. Yo había oído que era porque ese lugar... No, no, no. Es muy falso el dato. Pero en realidad esa es la verdad del por qué se colgan los tenis. Durante el hecho fueron acribillados líderes, docentes, intelectuales, personal obrero, profesionales, trabajadores de distintos sectores, así como las personas de la sociedad mexicana, quienes también se sumaron a las manifestaciones. Los grupos denominados el Batallón Olimpi se infiltraron en las protestas identificándose con un pañuelo blanco. Ay, yo saco el pañuelo blanco y yo estoy en paz. Pues no, era justamente los que estaban infiltrados. Vivo aquí y no sabía antes que colgaban, pero la serie de la maldad de alguien. No, en realidad eran por eso. Y comenzaron a disparar sin justificación a los civiles desalmados exactamente a las seis de la tarde, un dos de octubre. Eran militares de civiles, Oscar, efectivamente. Por su parte, los militares que debían custodiar las marchas también comenzaron a disparar junto con los francotiradores que se encontraban en las azoteas. Cuando, ahí está el perro del sector bonita. Ah, pues sí, justamente hay tres películas maravillosas que si ustedes no saben sobre este acontecimiento que siempre va a dejar una nube negra en México que fue Tlatelolco del sesenta y ocho. Pueden ver una que se llama Tlatelolco sesenta y ocho que esa la estrenó en hace poquito, en el dos mil tres o dieciocho, por ahí. La otra que es Rojo Amanecer, ¿verdad? Buenísima Lupita, ¿no, Escardó? Rojo Amanecer me parece buenísima. Este, octubre rojo. Bueno, pues no he visto el octubre rojo, pero sí las otras dos. En el batallón Olimpia pertenece al Estado Mayor. Es correcto. Y gran parte de estas películas muestran la realidad porque durante muchos años lo callaron. Mandaban a cerrar. Las películas demandaban y todo sí se mostraba. Ahora ya no. Pero realmente durante mucho tiempo las fotografías son espantosas. Yo por eso no las puse, porque están realmente horribles. En la época de los sesenta, el país atravesaba una de las crisis económicas más difíciles. Enmarcada en el sistema de gobierno autoritario y desapegado de los derechos constitucionales. Entonces, si había... Rojo Amanecer estuvo en la tada, Juanito. Es verdad. Si había alguna manera de poder sacar dinero era por las Olimpiadas. Entonces, las Olimpiadas y la tenencia que empezó en 1968. No existía antes la tenencia, antes del 68. La tenencia era solo por ese año. Y lo dijo el imbécil de Díaz Ordaz. Dijo, no, nada más queremos que la gente nos otorgue este momento para este impuesto de 1968 para podernos mantener con las Olimpiadas y después se quitará. ¡Ay, ajá! No se quitó nada. Seguimos pagando la pincha tenencia. ¿Y qué fue por qué? Muchas gracias, Rosanita Hermosa. ¿Por qué? Porque ellos querían y podían. Porque dividieron al país. Divide y vencerás. Bien, lo dijo Napoleón. No se quitó nada exacto, amor. Entonces, las consecuencias de un país en represión. En 1958, 57, México se había llevado a cabo numerosas protestas protagonizadas por líderes campesinos y el gremio de trabajadores, quienes les mandaban mejoras con las condiciones laborales. O sea, siempre fue lo mismo. Y tuvieron que matar a la gente para que dejara de quejarse. Como en la casa de Toño, pero háganme cuenta que en lo agropecuario. Y en lo agrícola. ¿No? Así, hagan de cuenta así, ¿no? Yo trabajé en la casa de Díaz Ordaz en su casa de Acapulco y cada cosa que se veía. Ay, Lupita, me imagino que tienes mucho que contar. A mí, perdónenme, pero Díaz Ordaz me revienta los huevos. Igual que Luis Echavarría. Y creo que ha sido de los personajes históricos más, más deplorables que ha tenido México. El que no se merece ni siquiera haber dicho que fue nuestro presidente. Al que, por ahí alguien me dijo, oye, oiga maestra, y no se podría borrar como que a ese güey de que, de México, de que hayan sido unos presidentes de México. No, pues no se puede borrar. La historia no se puede borrar. La historia se puede, de alguna manera, cambiar como se ha hecho durante tantos años el mandril, exacto el mandril, maestro Víctor. Pero no se puede borrar. Muchos lo intentaron, muchos quemaron muchas cosas. Por eso muchas cosas no sabemos, ¿no? Pero es cierto que entraron a las casas de las familias. Sí, Gaby. Cuando empezó la matanza, y hay un video extraordinario que no sé quién lo sacó, porque todo eso se guardó 20, 30 años, muchachos. De 1968 hasta el 2000, estuvo enlatado toda esa información. Sí, debo decirlo. Cuando sacaron a la luz estos videos, yo dije, no mames. Estaba la plaza, la plaza de las tres culturas, y empezaron a bombardear horrible. Empezaron a, este, primero decían que habían, que habían dado para arriba, ¿no? Habían balacido para arriba. Eso no es cierto. Fue directo. Cuando se dieron cuenta que estaban matando a la gente, que fue directo, entonces todo el mundo empezó a correr. Que bueno, no tantas cosas. Empezó a correr y metiéndose a los edificios de Tlatelolco. De hecho, hay muchos edificios de Tlatelolco en donde todavía están los balazos. Así hay gente que de verdad, literal, ha enmarcado los balazos. Ahí en Tlatelolco. Horrible. Francotiradores en los edificios. Entonces, como no podían llegar a las azoteas, porque estaban los pinches francotiradores, lo que hicieron fue meterse en las casas. Entonces tocaban la casa y les decían, déjame entrar. El gran problema no era en que los dejaras entrar y les dieras libre al veldrío. Yo lo hubiera hecho. El problema es que si adentro encontraban a un estudiante que estaba en el movimiento, mataban a toda la familia. A toda. A la de la casa. Muchas casas después del 68 fueron invadidas porque mataron a la familia completa. Y por eso se llamó un rojo amanecer, porque al amanecer todos los cuerpos estaban. Esto empezó a las 6 de la tarde. A las 8 de la mañana ya no se podía hacer el conteo de tantos muertos. Era una mamada eso. O sea, ya no había cuentas. Ya había perdido la cuenta, ya no había manera. Por eso había tanta gente que decía, es que quiero que nada más me den el cuerpo de mi hijo. Pues es que cómo le explico que no se puede porque son hartos. Pero se topó con jóvenes muy asustados y ella no sabía por qué, pero decía que estaban yo. No, imagínate, Mau, imagínate el miedo. Se vale soñar, pero sería hermoso un crossover con la maestra Lynn y el maestro Sanzo. ¡Uy, sería hermoso! Sería hermoso, hermoso, hermoso los dos platicar esto. Pero ¿por qué fue esa matanza? Mi papá casi muera. ¿Por qué fue por eso, Alejandro? Porque los estudiantes estaban manifestando para tener mejores derechos como estudiantes, para tener un mejor país, para tener derechos como pueblo. Les habían quitado sus derechos. No había equidad. Estaban pasando una terrible, muy, muy terrible crisis económica. Y aparte, por supuesto que aparte, les habían quitado las becas a los estudiantes y habían impuesto la tenencia. ¡Candidatos elegidos! Pues, ¿qué te digo? Muchos, muchos que están actualmente en el gobierno de ahora, pues estuvieron en el gobierno de hace 30 años, ¿no? Entonces, pues, en realidad, esto quedó muy impune. Sí. 55 años de impunidad. Sí. La masacre de Tatearol con O. es la única matanza estudiantil registrada en México. Sin embargo, es la más grande de la historia del país. Actualmente hay referentes de formación para recordar y conmemorar la lucha democrática de los corrientes populares de América Latina. Así, en tanto, han transcurrido más de 55 años de los acontecimientos y, no obstante, en el 2005, que se reconoce un hecho como genocidio y crimen de la humanidad. Además, ese mismo año, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado inició las investigaciones para apresar a los responsables. Pero la justicia determinó inconsistencia en las pruebas presentadas. Porque, como les dije, muchos documentos fueron quemados. Algunos están en el archivo de la nación, pero muchos fueron quemados. Por lo que hasta ahora no existe nadie procesado por esta matanza. Y Luis Echavarría se murió a los 100 años, el muy cabrón. Algo debió de haber hecho ese cabrón para sufrir en vida. Porque le dio cáncer y estuvo con cáncer 20 años, con dolores. Y 20 años duraron sus dolores de cáncer. Y se muere a los 100 años, el muy desgraciado, en silla de ruedas, cada inservible, casi inservible. El karma. Porque él fue. Un profesor de la boca 12 nos contó cómo lo sacaban hasta del hospital. Aquí todo se paga, López. Y ese nunca fue procesado. Y justicia divina. En el caso de Díaz Orrán le dio cáncer. Yo no le deseo a nadie, ni a mi peor enemigo. Pero le dio cáncer. Se fue a España. Y duró cuatro años con el cáncer porque fue cáncer de estómago. Y murió fuera de México. Porque se lo merecía. No morir aquí. Porque no tenía derecho. No tenía derecho de morir en México. Imagínense todas las almas del purgatorio que se le echaron encima a este pobre hombre. Por cobarde. Exacto. Ni viviendo 100 años por lo que hizo. Exacto. Su propia palabra vibra se les consumió. Exacto. Qué bonitas canas. Ya sé, Sandro. Qué horror. Muchas gracias. Pero ya me las voy a pintar. Sí. Esta es la historia de Tlatelolco, el 68. Vean estas películas. Les va a dejar una historia muy ferviente. porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Tienen que ver Tlatelolco, 68, Rojo Amanecer. Y como siempre digo, seguro esto no lo sabías. Nos vemos.